Cuando el amor es un mar turbulento Cuando la adversidad es un tiempo violento Aférrate a mí, que juntos cesaremos Nunca nos separaremos En cuerpo y alma, sin cuenta de calma Todo es cuestión de vencer El temor con la fe llena el vacío Hoy me quedo contigo En cuerpo y alma En cuerpo y alma La angustia se acaba En los buenos momentos Detienes el tiempo A nuestro amor Transformas el amor En cuerpo y alma Si hay desilusión Sin falta esfera Cuando el horizonte no hay una montaña Estoy junto a ti No me sueltes, no te vayas No me sueltes, no te vayas No me sueltes, no te vayas En cuerpo y alma A veces descansas Todo es cuestión de vencer El temor con la fe llena el vacío Hoy me quedo contigo Hoy me quedo contigo En cuerpo y alma 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 En cuerpo pulido En cuerpo y alma En cuerpo y alma Un restoration Pero... Y alma Desde la interior Gracias por ver el video.